Y moviendo suavecito, 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 y moviendo suavecito, suavecito, suavecito. ¡Uh! Continuamos y estamos listos para hablar de un tema muy interesante con nuestro amigo Alejandro Canos, el tema de los lunares. Así es, si tú tienes algún lunar y no sabes cuál es el significado de este, no te preocupes, Alejandro Canos va a despejar todas las dudas en unos instantes más, porque antes tenemos que dar un anuncio muy especial, Karencita. ¡Ahí es! Hoy uno de nuestros compañeros está de cumpleaños, estamos hablando de Car Arango, así que fuertes aplausos para nuestro amigo. ¡Un aplauso para Car! ¡Bravo! Él es el encargado, él es el encargado de edición, así que él se encarga de que todas las cuñas salgan ahí, las letritas que ustedes ven. Mal hombre, gritan por aquí. Más conocido como mal hombre aquí por la gente, pero no es así, nosotros sabemos que es un chico. Un besote, Carlitos, un fuerte abrazo. Detrás de ese mal hombre hay un buen hombre, así que no se preocupen. ¡Feliz cumpleaños, Carlitos! Vamos a pasarlo bonito hoy día. Muy bien, ahora sí vamos a hablar sobre ese tema del significado de los lunares y de repente la situación donde están ubicados también. Así es. El lugar donde están ubicados. Así es que vamos entonces con Alejandro Canos. ¡Adelante! Muy buenos días amigos, muy buenos días Karen, muy buenos días Julio. Hoy día he elegido un tema muy especial para ustedes, los lunares. ¿Qué significan los lunares en alguna parte de sus cuerpos? En alguna parte de su cuerpo. Entonces vamos a empezar con los lunares del rostro. Cuando un lunar lo tenemos en la parte de los labios o también lo tenemos alrededor de los labios, habla de una persona que es muy apasionada. Es una persona que le gusta dar besos, regalar besos a las personas que realmente ama o quien quiere relacionarse. Habla también un lunar en la mejilla. También habla de una persona de que debe tener mucho cuidado con las amistades que frecuenta. Podría ser una persona que sea víctima de traiciones o desilusiones o tal vez de una falsedad. Aquí tengo uno a la altura de las cejas. Las personas que tienen estos lunares hablan de personas exitosas. Personas que van a lograr éxitos en todo lo que se propone. Entonces todos aquellos que tienen un lunar cerca a la ceja deben estar de alguna manera bastante contentos porque se van a mostrar cambios muy positivos en sus vidas. Otro que he elegido es la nariz. La nariz habla de una fortuna súbita que ocurrirá. Puede ser por una herencia o puede ser que encuentre tal vez beneficio, tal vez por un ingreso extra que pueda alcanzar. Y también habla de que son personas que pueden lograr ingresos a través de temas de al azar. Pueden ser juegos de azar que vayan a hacer y pueden tener y pueden lograr la fortuna o ingresos por ese medio. Julio y Karen, ¿alguna pregunta? Sí, Alejandro. Yo en realidad quiero saber acerca de los lunares en el cuello, como el que tengo yo acá. ¿Lo ves? Sí, sí lo veo. Un poquito exagerado, pero... Bastante notorio. ¿Qué significa? Yo tengo en realidad varios, pero este es el más notorio. Quiero saber qué significa. Bueno, esos lunares implican que tú vas a tener éxito en tu vida acerca de tu medio social, en las cosas en las que tú te relaciones a nivel de trabajo o a nivel, obviamente, artístico o a nivel, obviamente, profesional. Pero también habla mucho de que debes tener mucho cuidado con lo que dices, ¿no? Porque las personas tienen que ser muy prudentes con lo que expresan, porque podrías ser mal interpretado o algunas personas no estarían de acuerdo con tus opiniones. Alejandro, yo tengo un lunar, pero justo a la altura del hombro. ¿Qué significa? Bueno, eso habla de la calidad de persona que eres, Karencita. Significa que aquellas personas que tienen un lunar en el hombro pueden sentirse contentas porque van a venir personas que pueden confiar en ti, que de alguna manera es confiable. Bueno, yo diría una persona que puedo conversar, puedo transmitirte lo que pienso, lo que siento y eso te iría muy bien en tus amistades. Si tenemos un lunar que está ubicado a la altura del ombligo, pero más arriba. Bueno, eso implica una necesidad. En algunos casos, para aquellas mujeres que ya tienen un hijo, podría ser que ellas desean tener otro hijo. Y aquellas que no lo han tenido, hablan mucho de ese deseo de ser madres, de que en algún momento ellas van a sentir la necesidad de conectarse, de querer de alguna manera procrear. Alejandro, cuéntanos. Nosotros hemos visto muchas personalidades que tienen lunar por este lado encima de la boca. Incluso hay un artista muy conocido de Hollywood que se caracterizaba por este tipo de lunar. ¿Qué significa? Así como nuestra amiga Marilyn Monroe. Exacto. Ella habla de una persona de carácter bonachó, una persona también que tiene lunar cerca a los labios. Habla que es apasionada, que habla de mucha sensualidad. Es este tipo de personas. Sensualidad, claro, porque también recordemos a Cindy Crawford, que también tenía, que es una modelo muy conocida de los 90, que también tenía un lunar ahí, justamente como la actriz que tú acabas de mencionar. Y hay lunares justo aquí en el centro. ¿Qué significan eso? Bueno, son personas que tienen capacidades psíquicas, que si se buscara desarrollarlas podrían alcanzar de alguna manera algún tipo de visión o algún tipo de manejo, no sé, tarot, tal vez interpretaciones acerca de los sueños. Mayormente yo diría que es una persona que puede ingresar al mundo místico, ¿no? Alejandro, cuéntanos, pero hay gente sin embargo que son, le dicen incluso los lunarejos porque tienen bastantes lunares, algunos que se ven porque de repente están en el rostro, pero sin embargo hay otros lunares que tienen en todo el cuerpo. ¿Indica algo con esas personas que son bastante lunarejas? Bueno, definitivamente tienen que prestar un poquito de atención a su salud, ¿no? Porque esta persona podría sufrir algún tipo de enfermedad de muy largo plazo o que de alguna manera les durara a través de un tratamiento, ¿no? Y Alejandro, cuéntanos acerca de estos lunares, porque siempre tú ves que cuando nacen los bebés, va toda la familia corriendo a ver al recién nacido y dicen, ¿cómo se llama? ¿Has sacado el lunar de la mamá, del papá, del abuelito, de la abuelita? Entonces, ¿estos lunares también pueden ser hereditarios? Bueno, mayormente siempre la distribución de genes puede de alguna manera darse esa casualidad, ¿no? Que se vuelva a repetir un lunar, ¿no? En los niños, ¿no? Alejandro, yo me he puesto con lunar un poquito exagerado, pero he visto que muchas personas tienen lunares en la punta de la nariz. Bueno, definitivamente las personas que tienen lunares en la nariz tienen que tener también mucho cuidado, ¿ok? Y tienen que observar bien quiénes se acercan a ellos, porque tal vez como estas personas van a tener un poquito de desconfianza, son desconfiados y también habla mucho de que estas personas van a lograr un mérito acerca de lo que decidan hacer también, ¿no? Bastante interesante lo que nos cuentas, Alejandro. Pero, sin embargo, si alguno de nuestros amigos tiene alguna duda o consulta con respecto a algunos lunares que tengan ustedes o, de repente, algún niño, niña, joven, jovencita en casa, no duden en llamarnos al 522-2991. Así es, porque hoy vamos a conocer el significado de los lunares. Tal como nos dice Alejandro hoy día, de repente, como está ubicado, no significa mucho. Así que tenemos que averiguar y para eso contamos con el experto Alejandro Canos, que hoy día nos brinda toda la información. Alejandro, ¿qué pasa si tenemos un lunar que está a la altura del pecho o de repente cerca al corazón? Ya, estas personas tienen que tener un poquito de cuidado en el ambiente de su salud, en el ámbito de su salud, sobre todo en temas que tengan que ver con el corazón o la parte respiratoria. Pero también habla, ¿cómo se llama?, de personas que pueden tener tendencia a renegar o que tienen mal humor y que de alguna manera se molestan de cualquier cosita que pueda ocurrir. Muy bien, Alejandro. Entonces, ¿qué te parece si contestamos la primera llamada? ¡Aló, buenos días! Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te llamas? Sandra. Sandra, ¿de dónde nos estás llamando? De San Martín de Corre. Bienvenida, Sandra. Coméntanos, ¿tú tienes algún lunar especial que quisiera saber el significado? Bueno, yo exactamente no, pero sí mi hijo mayor nació con un lunar en la planta del pie. Quisiera saber cuál es el significado del lunar. Bueno, un lunar en la palma del pie o en el pie, en la circunferencia del pie o en la parte superior, habla de una inestabilidad emocional. Significa de que hay que reforzar algo en ese aspecto. Ahora, si tu hijo de alguna manera no en este momento tiene las cosas claras, entonces hablaría de que todavía eso va a ocurrir en un proceso de su vida o en un tiempo, en un año determinado. ¿Ok? Muchas gracias. Es poco usual, ¿no? Estos lunares en las plantas de los pies, incluso cerca de las palmas de las manos. ¿Qué sucediera en la mano, Alejandro? Bueno, definitivamente habla de una persona muy creativa, que va a lograr ingresos a través de todo lo que esta persona crea o que de alguna manera realice. Es una persona experta en manualidades, es una persona también que puede tener personas que tienen malos hábitos, como agarrar las cosas que no le pertenecen. Ahora, habría que diferenciar en qué parte, ¿no? Yo diría más bien que el lunar en la palma de la mano, ¿no? Hablaría de mucho cuidado con personas que puede ser que le guste agarrar lo que no es suyo. Hay que tener cuidado. Alejandro, ¿cuáles son los lunares que los deberían preocupar? Bueno, uno de los lunares que debería preocupar es en la columna, en la parte posterior de la espalda, ¿no? Esos lunares pueden complicar un poco la postura y también de alguna manera pueden generar problemas a nivel, obviamente, de las extremidades. Muy bien, entonces vamos a esperar la siguiente llamada que ya la tenemos. Ahí está. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Paola. Paola, ¿de dónde nos estás llamando? De acá, San Martín de Pórez. San Martín de Pórez. Bienvenida, Paola. ¿Cuál es tu consulta referente a algún lunar? Mira, ¿qué quiere decir que tengo algunos lunares al costado del gesto? ¿Le dijeron? ¿Al costado de qué? ¿Y quieres? Ya queremos saber qué significa muy bien, Alejandro. Bueno, ya he dicho bien, claro, que todos los lunares que estén en la parte superior de la cintura hacia arriba, dejando, o sea, de la boca del estómago hacia la parte de arriba, pechos, senos, tienen que tener mucho cuidado porque pueden mostrarse problemas que tienen que ver con el corazón, problemas que tienen que ver con la parte pulmonar y también habla mucho de que tienden a ser personas muy explosivas o que pueden renegar. O pueden, de alguna manera, sentirse incómodos por cualquier situación. Muchas gracias. Interesante realmente ese tema. Ahora, Alejandro, ¿los lunares son de un color especial o varían también el color? Bueno, en este caso solamente me he dado el tiempo de mostrarles los lunares oscuros, los lunares negros que aparecen. Los lunares blancos, los lunares rojos que hay, que ciertas personas tienen, no. Eso en otro tema más adelante lo aclararé para todos ustedes. Alejandro, parece que la gente está con bastantes dudas. Sigan las llamadas y las vamos a contestar. Hola, buenos días. Hola. Hola, bienvenida. Se fue. Se cruzó la llamadita. Invitamos a que sigan llamando al 522-2991 ya que estamos viendo el significado de los lunares y la posición depende de mucho. Acá también tengo otros lunares cuando tienen lunares en las orejas, ¿no? También habla mucho de personas que les gustan mucho las aventuras sentimentales. Mucho cuidado con lo que tienen cuando se llaman las orejas, pero también en el ámbito profesional van a lograr lo que se propone. Ahí, le he visto a Julio en la oreja, tiene dos, dos lunares ahí, pequeñitas, pero se encuentran presentes. Ahí están. Entonces, mucha atención con todo el significado de los lunares. Y como siempre, estos temas nos quedamos siempre cortos porque tenemos bastantes dudas con respecto a este y otros temas que nos trae Alejandro. Tenemos una última llamada, Alejandro. ¿Qué te parece si la contestamos? Hola, buenos días. Bienvenido. ¿Cuál es su nombre? ¿Aldi? Alejandro, bienvenido. ¿Cuál es su consulta respecto a los lunares? Bueno, acá la de la pierna a la derecha, pero en el muslo. A ver, la última parte nos puede repetir, por favor, por el muslo. La de la del muslo, la de la derecha. ¿Ya? A ver, en el lado derecho. Ya, eso implica que esta persona tiene que tener mucho cuidado con las várices, problemas de circulación y problemas en la postura. Mayormente yo hablaría de temas que tienen que ver con, ¿cómo se llama? Por ese lado de salud. Y por el lado positivo, habla de una persona que si se propone hacer algún tipo de deporte, puede ser de fútbol, puede ser algo donde utilice sus piernas, será también exitoso y podrá lograr mérito también en ese aspecto. Así es, amigos. Un tema bastante interesante y bastante larguito también porque hay muchos lunares en todas las partes del cuerpo. ¿Vamos a aceptar la llamada? ¿Sí? Alejandro, ¿te parece si recibimos la última llamada de esta secuencia? Así es. Adelante. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Quiere estar ubicado en mi lunares? Sí, claro. ¿Dónde se encuentra ubicado? En Puente Piedra. En Puente Piedra. Tú nos llamas de Puente Piedra. Muy bien. Pero, ¿dónde se encuentra ubicado en mi lunares? En el brazo derecho tengo dos y dos primeras diagonal. Ajá. Y mi hija, la tuya, su conjunto, un ar, en el brazo derecho, al lado de mi luna. Muy bien. Bueno, eso significa que a ti toda situación que tenga que ver con tu trabajo te va a costar bastante esfuerzo. Si tú quieres lograr algo en tu vida, tendrás que poner mucho de ti para que las cosas se lleguen a concretar. También habla mucho de la dependencia. Mucho cuidado, amiguita. No hay que depender de nadie. Todo uno es autosuficiente en relación al amor, en el trabajo y en todo aspecto que queramos realizar. Así es, amigos. Cualquier comunicación que deseen conmigo lo pueden hacer a través del 9955-19299 o a través del 9807-18569. Y búscame a través de mi página oficial Alejandro Canos. Quiero mandar un saludo especial a mi amiga Paola Acosta. Feliz cumpleaños. Que lo pases súper, súper bonito. Y felicidades en este día para ti. Seguimos contigo. Muy bien, Alejandro. Siempre nos queda corto el tiempo con Alejandro porque los temas que nos trae son bastante interesantes y siempre nos quedamos con bastantes dudas, pero ustedes saben ya cómo ubicar. Por supuesto. Y aquí hemos hablado del tema de los lunares en esta oportunidad. Vamos a una pausa y regresamos porque ya llega Locuras de Amor y más adelante también San Mesa da Silva con unos tips muy importantes para todas las chicas. Así es. No se muevan. Esto es Tu Mañana. Llego.